que está acusado de matar a su mujer, apareció muerto en nuestro medio, en un departamento de millones al mil. Horacio Atay apareció ahorcado en esta vivienda. Se encontraba prófugo de la justicia de Comodoro Rivadavia desde hace tres meses, luego de haber asesinado a puñaladas a su ex mujer, Vanessa Farías. Anoche fue encontrado sin vida en este departamento que alquilaba. La policía confirmó que yacía de esa forma y que su muerte databa de varios días. Dejó un escrito, una carta, un diario íntimo donde manifestaba que extrañaba a sus hijos. Desde la seccional primera confirmaron anoche que Horacio Fabián Atay, de 43 años, buscado desde el jueves 24 de marzo por la justicia de Surenia, tras el ataque a su ex mujer, Vanessa Daniela Farías, de 38 años, fue hallado sin vida en este departamento de Misiones 1085. Hecho, como decíamos, grave. Este hombre estaba prófugo en nuestro medio, en nuestra ciudad. ¿Creen que Atay llegó a Bahía Blanca tres días después de matar a Vanessa Farías? Es decir, que hace tres meses aproximadamente, creen, según marcan los medios de Comodoro Rivadavia, que este hombre estaba en nuestro medio. Queríamos que pague con la cárcel, dijo la hermana de Vanessa Declaraciones al diario El Patagónico, de Comodoro Rivadavia, sobre este grave hecho que tiene su epílogo, su desenlace, en nuestra ciudad, donde este hombre, Atay, apareció muerto, aparentemente se suicidó en un departamento del barrio Pedro Pico.